Ojalá algún día las mujeres tuvieran el espacio que se merecen y además lo ocupasen sin miedo. Ojalá cualquier persona tuviese acceso a una vivienda digna. Ojalá los gobernantes gestionasen de forma eficiente y transparente. Ojalá se invirtiera más en cuidar a las personas. Ojalá en las ciudades se apostase por la movilidad sostenible para cuidar el medio ambiente. Ojalá se diera más importancia a la innovación, a la creatividad, a la cultura. En Zaragoza cuando sueñas algo se hace realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!